Pero, ok, no, cuando era el baile, ellas quedaron bien carvivientes, la King, Nicki Minaj, besos en sus cucas, literal, literal, yo quedé sin bien perra, Daniel Cherry, Lady Coco, estuvo aquí, Lady Coco, estuvo aquí, Daniel Cherry, pásame tu pack, witness de tu vida, ok, bueno, sacé bien pack a Daniel Cherry, porque es demasiado bueno, Ah, salió volándoles, pero perdón, ya pues, y en el baile yo fui la única que destacó, porque todo el mundo es como que se prendió esa guay, así como que estaban gritando, y yo así, y yo, y yo que estaba ahí toda enterrada, y yo así como que me puse de espaldas por cash de la que ella quería perciar, y todo el mundo así, y yo así no entendí, ya me quería, ya, ya me puse nervioso cuando todo, verán, es que sería ese como flash que tienes, el celular, y así como que, ya pues, ya pues, no pueden opacar a una estrella, ya pues, ya, ya pues, ya pues, ya me traumé con el ya pues, ya pues, nada más puedo decir, ah, y también tengo que decir que tengo un amigo, bueno, un compañero de clase súper homofóbico, que no sé por qué me odia, ya, y yo así como que, ay, pobre asco, no sé, se cree superior a todos, y lo peor es que es un chico extranjero, que literal, que asco, porque, o sea, es grande, ¿no? Cántame, creo que mide más que yo, obvio, y ya pues, se cree superior solo porque es más fuerte que los demás, y así como que, qué asco tu personalidad, amiguito, creo que en tu casa no tienes nada, tu mamá no te ama, tu papá te odia, no sé, pero literal es como que se cree la súper estrella, pero es que es súper asqueroso y feo, es, tiene cara de chimpancé peludo porque tiene unos churros, y su cara está demacrada por granos, y no sé, pues, se cree lo mejor, según él es la estrella del mundo, solo por sus buenas notas, discúlpame, pero el conocimiento no te hace mejor, el conocimiento te forma, Ok Ay, bueno, yo no sé cómo enviar más de indirectas, es que, bueno, además de ese chico no le voy a enviar directas porque me cae súper mal, verán, les voy a, les voy a hablar sobre mi escuela pública, que es una mierda, literal, perdón, Pero es una mierda, verán, es que yo estaba normal en las clases de historia general que me dan en mi colegio, y entonces yo estaba normal revisando, y ese chico baboso, el que les digo que es súper homofóbico, colgó un cartel en la puerta de nuestro curso y puso, no a la violencia, no al bullying, ni sé, qué tanta pendejada, y así como que me daban las diras porque él es el número uno que hace bullying allí, él es el número uno que anda acosando a las chicas, El número uno que anda viendo, viéndoles de la cuca a las chicas y canta, güey, así como que, qué vulgar, Dios mío, deberías tener un poco más de valores, ¿no? El hecho que ser inteligente no es como que todas las chicas te van a abrir las piernas, ¿no? Además de estar bien feo, primero pérate esa nariz ñata asquerosa que tienes, y después te enteres, pero no, ese chico se quedó la mejor ya, y entonces yo dije, o sea, me fui riendo, yo también, bien pendeja y la burlona, y yo, yo me fui riendo y dije, jajaja, qué hipócrita se ve ese cartel ahí colgado, y después no sé qué pensaría el marrano ese, y después así de la nada andaba que me enviaba en directo y decía, me da ganas de romperle la cabeza, yo así como que, inténtalo y te depordo, estúpida, tú entiendes, te devuelvo a Cuba. Ah, ya quiero verte, presta. Ya, ok, ya, ya, y entonces después yo estaba un poco enojada, y entonces el licenciado de historia nos estaba revisando los deberes y tanta hueá, y yo así como que, ay, revísame mi deber rápido. Y después pasó ese maldito mono que lo odio, ay, su acento es tan feo, pero literal feo, y entonces ese chico le decía, listen, tome, y es el marrano, este estúpido no hizo el deber, y entonces se inventó ahí en plena, en plena frente del licenciado, y el licenciado, hijo de su chingada madre, le puso diez. Ustedes pueden creer que un amaneciéndose hasta las doce de la mañana, ay, doce de la mañana quedé, hasta las doce de la noche, investigando esa cosa, y después presentándole al día siguiente, confirma de representante y todo, me ponga diez, y al otro chico que no tuvo el valor de hacer, y cogele y dice, no creo que se me son diez.